Y terminamos de ver el último tipo de cubierta que no hemos visto en el vídeo anterior. En el vídeo 21 hemos visto 9 tipos de cubiertas, 9 resoluciones de tipos de cubiertas, en el que reflejamos todo lo aprendido en los vídeos anteriores, en el vídeo en el que vimos cómo se hacía una cubierta por extrusión y cómo se hacía una cubierta por perímetro, que son los vídeos 19 y 20. Bien, pues en este vídeo lo que vamos a ver es las dos formas de hacer una cubierta guardillada. Uno con muros, una cubierta guardillada en la que cierra los muros perimetrales, y otro sin muros, en el que simplemente tenemos esa cubierta y hace una guardilla pero sin muros laterales. Si os ves interesantes estos vídeos, acompáñame y lo vemos. La idea de este vídeo es poder saber hacer lo que son las guardillas, vendanas guardillas o las también llamadas mansardas. Esas cubiertas que van a hacer hueco en esta cubierta grande de dos aguas y podrán tener o simplemente el hueco con la cubierta o mediante la colocación o la ubicación de una serie de muros que apoyarán encima de esta cubierta y terminarán en la cubierta más pequeña superior. Vamos a hacer una cubierta de guardilla o mansardas. Aquí tengo la vista 3D, nivel 1 y nivel 2. Vamos a hacer una cubierta de perímetro, que está angular, aproximadamente desde aquí hasta aquí, diciéndoles que estos dos laterales no van a definir pendiente. Acepto y tengo esta. Y ahora voy a hacer una perpendicular pequeñita, con la manera que hago una cubierta también está angular, aproximadamente por aquí. Y voy a hacerla muy lejos. De tal manera que estas dos de aquí no formen pendiente. Y acepto. Fijaros que lo que tenemos ahora en el 3D, tengo una cubierta en esta posición, más o menos desde el alzado. Y le voy a decir que la vamos a subir un poco. No la vamos a dejar a borde, sino que esté un poquito más alta. Lo primero que debo hacer es hacer que la cubierta llegue desde este borde hasta aquí. Eso es fácil, ya que si nos vamos a la parte de modificar, vemos que aquí aparece un botón que nos dice unir y separar cubierta. Si lo selecciono, fijaros aquí abajo me dice, selecciono un borde del extremo de la cubierta que desea unir o separar. Yo quiero ese elemento que quiero unir o separar. Selecciono un lado de la cubierta o cara para unir. Y yo le quiero que llegue hasta esta cara. Con lo cual automáticamente ya la une. Además yo puedo decirle que quiero alinear a la cara que tengo justo aquí. Esta cara de este lateral. Con lo cual la pongo justo a ras de lo que es el alero de la cubierta. Puedo tener otro caso. Y es que aquí en la cubierta, pues cuando realice dentro de arquitectura una cubierta rectangular, vamos a hacerlo por aquí, que esa cubierta entre dentro de la otra. Con lo cual voy a decirle que estas dos lo definen pendiente y acepto. Con lo cual veis que mi geometría aquí en el 3D está dentro una de la otra. Voy a acercarme al alzado. Voy a decirle también que no la quiero en el borde. Pues ya veréis que es un caso singular. Cuando la tengamos hecha entraremos la... O dejaremos las manzanas que están hechas directamente en el borde del alero. Ya veréis como es mucho más fácil. Y ahora tengo que, por un lado, recortar esta parte de aquí. Y por otro lado, llevarme esto aquí. Llevarme esto aquí y llevarme lo que es el borde de esta cubierta al borde del alero es fácil. Como lo habéis visto. Y hacer esto también lo he visto, pero quiero que veáis como se hace. Si yo quiero recortar, de alguna forma le tengo que seleccionar ese borde de ahí y decirle que vaya a este plano. Como no lo veo, pues ahora le voy a decir que quiero verlo en alámbrico. Y ahora sí ya tengo más fácil el hecho de decirle que quiero que este borde se recorte con este car. Entonces le digo aquí. Unirse para la cubierta. Quiero que este borde esté con este plano. Y automáticamente la recorta. Si vuelvo otra vez a la posición de línea oculta, pues podéis ver cómo ha quedado. Alineo y os lo enseño. Queda así. Si veis que hay mucha complicación en alinear caras, pues acordaros que entrando en planimetría general es mucho más fácil decirle que alinee desde aquí hasta esta parte. Vamos a hacer ahora el hueco que forma lo que es la guardilla en esta cubierta inclinada enorme de aquí. La idea es la siguiente. Para hacer un hueco tengo que irme a la pestaña de lectura, grupo, hueco, acción, guardilla. Si pincho en la cien guardilla, lo primero que debo hacer es lo siguiente. Voy a fijar aquí abajo que me va diciendo. Dice selecciono una cubierta que cortar. Vale, pues la que va a ser cortada es esta. Y ahora seleccione algo que corte. Forme el contorno de la guardilla. Si me acerco por ejemplo a este contorno de guardilla, fijaros que yo me podría ir acercando a ver por aquí a diferentes planos que me van a generar generatrices. Pero hay un momento en el que puedo seleccionar la cubierta entera. Si la selecciono, me hace las dos líneas de la guardilla. Me falta una tercera. Vale, pero fijaros que ahora mismo la acción en la que estoy trabajando es seleccionar bordes de cubierta a muro. Seleccionar bordes aquí no hay ninguno porque lo que tengo es una cubierta plana. Debo de crear un borde. ¿Cómo? Pues creando por ejemplo una línea de dibujo. Pero si me voy a arquitectura y le digo que quiero una línea de modelo, esa línea de modelo aquí veis que no puede pintar. Aquí sí, pero aquí no puede pintar. ¿Por qué? Porque el plano de trabajo, fijaros que aquí en arquitectura, si le digo mostrar el plano de trabajo, el plano de trabajo está en el nivel 1, en el nivel más bajo. Y necesito que el plano de trabajo sea este faldón de la cubierta. Con lo cual le voy a decir que me defina ese faldón mediante un paño y que va a ser ahora este el plano de trabajo. Fijaros como ahora, ahora sí ya puedo dibujar ahí. Con lo cual si ahora me acerco y le digo dentro de arquitectura, línea de modelo, que me vaya a dibujar una línea desde aquí hasta aquí, justo hasta ese borde, ahora lo tengo dibujada. En principio veréis que no la veis, pero si os bajáis un poquito veis que ahí la tenéis vista debajo de esta cubierta. Con lo cual ahora sí ya puedo seleccionar bordes de cubierta muro, esto es la parte de modificar, editar boceto. Selecciono esa línea, le digo aceptar y ahora ya sí me ha hecho el hueco. Vamos a quitar, vamos a apagar el plano y fijaros como, si le digo ahora que lo quiero en sombreado, fijaros como me ha hecho ese hueco de la cubierta. Una vez que tengamos hechos los huecos, también he hecho fuera de cámara lo que es el hueco del trasero, fijaros que yo ahora puedo seleccionar la cubierta y dentro del filtro, acordarme que he hecho línea, con lo cual esta línea la tengo que dejar seleccionada y suprimirla. Una vez que ya la tengo suprimida, ya tengo lo que es la cubierta limpia con los objetos tal y como se quedarían para seguir con el proyecto. Fijaros que este elemento, si me acerco un poco y miro aquí abajo, fijaros que aquí dentro se llama corte de hueco de cubierta, con lo cual puedo seleccionarlo, puedo editarlo, incluso puedo suprimirlo y ya no tendría el hueco de cubierta en la parte inferior. Es un elemento que puedo, a la vez que tengo el elemento seleccionado, lo puedo suprimir, lo puedo quitar, le doy el control Z y lo dejo puesto. Vamos a cerrar una bordilla en la cual tenemos unos muros que van a generar la geometría o los perímetros exteriores de esa bordilla. Ahí tenéis con un cristal, un muro cortina incrustado dentro de ese muro. Vale, vamos a empezar a hacerla. Para ello partimos de lo siguiente. Partimos de cuatro muros perimetrales cerrados, una cubierta hecha por perímetro con dos aguas y estos tres muros que elevan desde el suelo hasta por encima de la cubierta. Vamos a verlo quitando lo que es la cubierta y dándole dos veces a HH y fijaros como aquí lo que tengo es simplemente eso. Son tres muros que empiezan en el suelo, llegan por encima de la cubierta y tengo estos muros perimetrales que le he mandado a la cubierta. Para recuperaros a la cubierta que la tengo aislada o ocultada temporalmente, le doy a HR y ya la tengo. Lo primero que voy a hacer es que estos tres muros se alineen la parte inferior del muro con la parte superior de la cubierta. Para cual, me coloco encima, preselecciono los todos, los selecciono y le digo que enlace la parte superior de la base. Pero antes de nada le digo que quiero que la base del muro vaya alineada con esta cubierta. Fijaros como ahora se aparece la línea de intersección y si ahora oculto con HH la cubierta, fijaros que los muros pues lo tengo con esa inclinación, es decir, piezan justo encima de lo que es la cubierta. Vale, voy a darle a HR y recupero la cubierta. Lo siguiente es hacer una cubierta aquí encima. Para eso me voy a planimetría general, es decir, me voy dentro de las vistas, plano de planta, planimetría general y le digo que aquí voy a hacerle una cubierta. Con lo cual le digo que una cubierta va a ser nivel 2, vale. Voy a hacer un rectángulo sin desfase desde aquí hasta aquí, diciéndole que estos dos no van a definir pendientes. Y diciéndole que están dos pendientes, me voy a bajar a 15 grados. Suavizándolo un poquito y lo tengo. Que no, no enlace la cubierta a lo muy resaltado y voy a ver qué ha pasado cuando lo miro desde la parte frontal. Cuando lo pongo en 3D desde un aparizado frontal, por ejemplo de la izquierda, ahora mismo no veo nada. Con lo cual lo tengo que colocar en alámbrico. Una vez que lo tengo en estructura alámbrica, ahora ya sí veo la cubierta y le puedo decir que quiero, si la selecciono, mover con MV o en mi caso con DD desde este punto hasta ahí. Bien, ya tengo la cubierta seleccionada, me voy otra vez al 3D y una vez en el 3D le digo que ya no lo quiero en alámbrico, sino que lo quiero por ejemplo en línea oculta. Y vuelvo a seleccionar los muros, vuelvo a decirle que lo quiero enlazar con la parte superior, pero ahora con esta cubierta. Y ya lo tengo totalmente encajado. ¿Qué me faltaría? Faltaría que esta cubierta llegara al final, pero eso ya lo sé hacer. Ya sé que si ahora le digo dentro de modificar, unir o recortar cubierta, que a esta arista de aquí me la lleve hasta este plano. Y ya lo tiene hecho. Lo que pasa es que al estar muy alto, fijaros que, bueno, pues no llega bien. Con lo cual que si esta cubierta en lugar de 3.80 le digo que va a ser a 3.5, ahora sí la baja y ya hace bien el recorte. Muy bien. ¿Qué me queda? Hacer el recorte de la parte interior, ya que ahora mismo si esta la quito, veis que lo que tengo es esta cubierta. Lo podemos ver mejor si lo hago ensombreado. Veis que aquí tengo la cubierta. Voy a recuperarlo. HR. Vale. Lo que quiero hacer es el hueco de esta cubierta con esta. Lo primero que voy a decirle es que para trabajar estructura alámbrica, porque tengo que hacer ese hueco y no veo los planos interiores. ¿Cómo hago el hueco? Pues también como lo sé. Me voy a arquitectura, me voy a guardilla y le digo, esta cubierta quiero que me la recorte. Primero por esta. Vamos a cogerla entera. Vale. Fijaros como ya me ha hecho esas dos líneas magentas. Y ahora le digo que también me recorte. Con este plano, con este y con este. Que son los planos interiores de los muros. Como los bordes veis que no están bien resueltos, le tengo que coger la orden TR, voy a recortar, y que me vaya empalmando estos dos de aquí. Empalma este con este, empalma este con este, empalma este con este. Y cuando acepte, ya tengo la cubierta recortada. Para ver si lo he hecho bien, pues le digo que lo quiero ensombreado, pincho la cubierta, HH, y efectivamente, ya tengo el hueco hecho, tal y como quiero que se visualice en este proyecto. Dándole a HR, recupero lo que es la cubierta de encima. Pues bien, con esto tenéis toda la información de cómo se hace una cubierta. Desde el vídeo 19 empezamos a hablar cómo se hace una cubierta por perímetro, luego hablamos de cubierta por distribución en el 20. Luego con el 21 y el 22 vimos casos especiales, casos particulares de cómo resolver cubiertas. Ahora lo que nos queda es meternos en el proyecto completo. Y en el vídeo de proyecto completo 10, veréis cómo se resuelve una cubierta desde un proyecto de ejecución completo. Básico de ejecución, ahora mismo estamos en un proceso básico. Estamos viendo un modelado de una cubierta y cómo se hace una cubierta diferente a aguas, cubiertas planas, cómo se mete en diferentes niveles, cómo hacemos para utilizarlo un nivel de decrecimiento hacia arriba de la cubierta o hacia abajo, es decir, decisiones que tengo que tomar de proyecto atendiendo a medición y atendiendo a la forma constructiva. Así que si veis interesante estos vídeos, acordaros de suscribiros y darle a la campana para que avisemos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.